La princesa se llamaba, o se llama, Regina, y el reino se llama Reginolandia. Lo que vamos a hacer hoy es improvisar cuentos. Los niños o las personas que se encuentren como público van a escoger un cuento y nosotros lo vamos a narrar. El segundo karateka se llamaba, Río, y sus movimientos eran así. Muy bien. El tercer guardia se llamaba, y él tenía movimientos de artes marciales. Él no necesitaba moverse con la pura mirada. Al decir narrarlo es trabajar con materiales, con títeres, se hace una narración interactiva, donde el público va a trabajar con nosotros y ellos van a llevar la obra, y yo lo que hago es mediar la obra, ser el mediador de esta obra. Se aproxima el príncipe. ¡Guardias! ¡Guardias! Yo empecé desde que tengo 13 años en teatro, la danza, y luego ya me metí en la narración oral allá en el estado de Coahuila con el Consejo Estatal de Ciencia, y aprendí a ser monólogos y empecé a aprenderle más a esto de los cuentos. ¡Culebra! La cuidea me da peor de todas, porque yo transformaba en culebra. Entonces, esa experiencia te va enseñando cómo poder trabajar con todo tipo de públicos. De repente, una niña dijo... ¡Qué fea! Y pues, con toda esa experiencia que tiene uno, pues vas aprendiendo y adquiriendo las herramientas para poder hacer lo que hoy ven aquí. ¡Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023! Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo.